De acuerdo con testimonios de habitantes del castillo, es un fenómeno que no se había visto desde hacía 40 años. Este año ha incidido mucho más la sequía debido al fenómeno del niño. Hacía como 40 años que el río no secaba así de esta magnitud, como está actualmente seco. Yo era un muchacho joven entonces cuando hubo una sequía así como esta. Los bajos niveles de agua que experimenta el río San Juan afecta la economía de los pescadores de la zona, al igual que dificulta el trabajo de los transportistas de carga. Me ha ido mal, parece, porque el río se ha bajado mucho, parece, está secando, parece. Sí, ahora todo es más difícil, por lo que uno tiene que andarse bajando en el río para andar despegando el bote o descargar, cosas así, entonces es más difícil en la cuestión del trabajo. Las comunidades mestizas e indígenas están preocupadas y continúan demandando acción del Estado por la situación de deforestación que repercute en la disponibilidad de agua para el transporte. Sufrimos, a partir de hace pocos años, sufrimos de sequías, la caudalosidad del río ha disminuido y el acceso a la comunidad o a otras comunidades aledañas ahora dura más horas que antes. Las autoridades lamentablemente no han hecho lo adecuado, se han dormido. Puntos que antes eran navegables ahora se han convertido en isolotes de piedra. El río San Juan tiene una extensión de 200 kilómetros, nace en el lago Cocibolca y desemboca en el mar Caribe. La navegación de este río ha sido objeto de disputa en varias ocasiones entre Nicaragua y Costa Rica. En el Castillo Nicaragua, L.C. Riva Flores, CDB 24 Noticias.